La Biblioteca Antonio de la Torre y Miranda del municipio de Corozal fue seleccionada dentro de las 533 bibliotecas públicas de todo el país para el segundo ciclo de proyectos TIC en bibliotecas públicas. Esta importante dotación se dio gracias a la gestión realizada por la biblioteca que está a cargo de Diana Escudero Barbosa. La Biblioteca Pública de Corozal resultó favorecida dentro de las 533 bibliotecas públicas nacionales para implementar el proyecto Uso y Apropiación de TIC en biblioteca, cuyo objeto es que las bibliotecas utilicen los servicios tecnológicos para posicionar sus bibliotecas ante su comunidad. Corozal recibió una dotación, capacitación para el bibliotecario para implementar los programas que se habían hecho, la propuesta que se había presentado al ministerio, como son cine al patio en el establecimiento de reclusión especial de Corozal, cine itinerante, leer al barrio, cine al barrio y cine al campo, así como el WhatsApp de buenas noches. La dotación recibida es una pantalla informativa, 4 tablets, un amplificador de sonido, una cámara fotográfica, un video BIM, un telón para la proyección y una dotación de kit para los amigos de la biblioteca. Estos equipos estarán supervisados por la bibliotecaria para darles el uso a las propuestas que se hicieron en el proyecto y luego ponerlas a disposición de la comunidad con el debido cuidado, lógicamente, y una vigilancia súper especial. Cuenta la directora de la Biblioteca Municipal en Corozal, Diana Escudero Barbosa, que el proceso se inició con el envío del compromiso del alcalde al ministerio, donde se estipulaba su apoyo con las actividades de la biblioteca y que el uso de las TID luego se verificó que las condiciones de la biblioteca son adecuadas para la adquisición de las herramientas que se requieren.